Música Otorgamos una gran importancia a formar parte de Más Humano porque nos ayuda a expresar y a activar algunos de los grandes elementos del compromiso que tenemos como empresa. Nuestra misión es ser un motor de cambio, tener un objetivo común, poder liderar y transformar e impulsar esta revolución cultural que estamos viviendo para implantar las nuevas formas de trabajo del siglo XXI con dos componentes, humanizando el entorno y entendiendo que la clave están las personas. Una cultura humana y que cada cosa que hagamos nos hagamos la pregunta ¿responde a la cultura? ¿responde a la misión? ¿Estoy realmente viviendo los valores de la compañía? Segundo, la coherencia, tenemos nuevas formas de trabajo, hacer lo que digo. O sea, hay muchas nuevas formas de trabajar, pero hay que hacerlo, hay que implantarlo, hay que dar el ejemplo. Y el tercero, que para mí es potentísimo, es el liderazgo. Un liderazgo que apoya a las personas y que saca lo máximo de ellas. La importancia de no perder la referencia de dónde estamos hoy y a dónde estamos yendo. ¿Quiénes somos y dónde vamos? Porque una visión compartida es una fuerza real en la organización. Es una fuerza que acaba de instalarse en el corazón de las personas y que genera un sentimiento de identificación y de compromiso, orgullo de pertenencia. ¿Cuál es el principal objetivo en este momento en las empresas que estén transformándose culturalmente? Acercar lo que hay en la cabeza de los líderes al corazón y al motor de las compañías. Los líderes son motor clave de cualquier transformación y son motor clave del desarrollo de las personas y de la gestión del talento, que es algo tan importante. El liderazgo de hoy en día que realmente tiene éxito es un liderazgo inspirador. Es un lujo ser parte de la Fundación y es verdaderamente útil. Es verdaderamente útil a nosotros, es una fuente de inspiración y de conocer y de compartir. Nosotros queremos contribuir al progreso de las personas. Si me preguntan qué hago en el banco, ese es mi propósito, contribuir al progreso de las personas porque eso es lo que intenta el banco hacer en el día a día. Nuestra visión está construida a través de los cuatro stakeholders, unos empleados que queremos que estén lo más satisfechos posible, si están lo más comprometidos o lo más contentos posible, harán que nuestros clientes estén más satisfechos, que hagan más negocio con nosotros y de esa forma conseguiremos dar una rentabilidad mayor al accionista y conseguiremos revertir de alguna forma ese beneficio hacia la sociedad y luego, a su vez, nuestros empleados seguirán estando más comprometidos. Tener objetivos comunes, estar alineados, tener una fuerza conjunta, entender que el cambio está con nosotros, aprender a aprender, volver a lo básico, simplificar las situaciones y que el cambio empieza dentro de cada uno de nosotros. Yo creo que lo más importante de esta jornada ha sido que ha habido uniformidad en que las clases de la transformación cultural pasan por plantearnos y replantearnos nuestra misión, nuestra visión y la ilusión, que me ha parecido precioso porque es verdad que es importantísimo hoy en día. Trabajar, trabajar y trabajar para lograr una cultura que sea, actúe y sienta como las personas que las componen. Al final, la clave está en las personas, la clave está en la huella que deja cada uno de nosotros al caminar día a día.